Bueno para obtener este filtro tienen que descargarlo, una vez hecho eso extraemos la carpeta, y copiamos los dos archivos, el extracto plus y el pater maker, bueno y los pegamos en esta ruta, en la descripción del video dejaré la ruta de cada photoshop, el cs4, y el pater maker. El pater maker, cs5, y el cs5.1, después de pegarlo cerramos todas las carpetas abiertas, y abrimos el photoshop para validar el filtro nuevo, y lo verán en esta parte así como lo muestro en el video. Para usar este filtro, requeriremos de una imagen a extraer, y usaremos un punto de pincel, el tamaño tienen que ser pequeño, porque si no se verá mal al recortar, si no me creen intentenlo, yo usaré un punto de 30, y empezaré a seleccionar el contorno de mi silueta a extraer. Si quieren que su selección sea, mas precisa habiliten este pequeño cuadro de aca, o bien mantengan presionado la tecla control mientras van marcando la selección. Una vez hecho esto, seleccionen herramienta bote de pintura, será para marcar lo que queremos conservar, bueno, en este caso deje una parte sin seleccionar, si se les rellena toda la imagen es que no cerraron bien su selección. Harzoom para que vean que por mas pequeño que sea la abertura, de todas formas el filtro es inteligente y no pasara una, bueno revisen su selección y corrijan, si no encontrar en error pues repitan todo. Perfecto, ahora, solo importaremos a un fondo nuevo o una imagen que hicieron desde el Photoshop y listo, bueno, esto ha sido todo, espero les haya ayudado con un filtro nuevo, se despide Samus Sensei. ¡Gracias!